Sí, porque ayer, como había quedado el Ejecutivo en llamarnos para hacernos el ofrecimiento, no nos llamaron. Nosotros en el Gremio estuvimos como hasta las 10 y pico de la noche esperando el llamado, porque le dijimos, si nos llaman a las 10, vamos a las 10 de la noche, no había problema. Pero no nos llamaron ni para decirnos qué día se hacía. Así que estamos igual que hace 30 años atrás, por decirlo de una forma. Porque estábamos esperando alguna respuesta del Gobierno, pero estamos esperando eso. Lamentablemente hay mucha bronca en los judiciales. Y bueno, hoy nos vamos ahora a las 10 y cuarto de la mañana, nos vamos a Capital, a hacer una movilización Capital. Van todas las departamentales para Capital, nos vamos a concentrar frente al Congreso y de ahí vamos a marchar a la Casa de la Provincia. Particularmente, ¿qué ha resuelto la Asamblea de Trabajadores de la Ciudad de La Plata en relación a esta carpa que volvió a estar en las puertas de los tribunales? Sí, esta carpa en el 2005 estuvo muchos meses. Esto había sido aprobado en una asamblea de hace unos días atrás. Bueno, nosotros veníamos esperando algo positivo del Ejecutivo y como las cosas que nosotros venimos viendo que vienen para mal para nosotros, por decirlo de una forma, bueno, resolvimos hoy poner la carpa, que es una carpa con permanencia. Va a haber compañeros, nos vamos a ir turnando a la mañana, a la tarde, a la noche y bueno, hasta que se arregle este conflicto. ¿Es una clara señal de que se ha profundizado, se ha agudizado el conflicto? Sí, exactamente, lo que vos decís está muy bien. Se va a ir profundizando este conflicto porque lamentablemente no tenemos respuesta. Yo recién muchos abogados me he estado conversando acá y tenemos el apoyo de los abogados y nos están dando la razón. Y no es un capricho esto, vuelvo a repetir, no es un capricho de los judiciales en recuperar porcentual. Es algo que nos ganamos con los años y que tenemos una sentencia favorable que nos está dando la razón. Entonces, vuelvo a repetir, es una decisión política de este gobierno en empezar a recuperar porcentual, pero en serio. No que hoy nos digan sí, puede ser, podemos hablar de recuperación y después, como fue la última reunión, cuando no nos dijeron, no nos dieron ningún ofrecimiento y tampoco hablaron de recuperación. Vuelvo a repetir, no estamos pidiendo la recuperación al 100% ya, pero que nos sentemos a hablar para empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos ir recuperando porcentual? ¿En un año? ¿En dos años? Bueno, sentarnos a conversar, eso por lo menos. Pero hasta ahora no lo hemos podido lograr. Gracias.